Hola compañeros y compañeras de la región Guadalajara Oriente, soy el profesor Reija Jacir Cum Macedo, actual secretario de esta región, a la cual tengo el privilegio de representar y bueno, a raíz de ello es que venimos realizando este material videográfico para poder llegar lo más posible a nuestros compañeros y tengan ustedes la información a la mano y no andemos posteriormente con algunas dudas o demás, pues de una vez podemos ir aclarando, cuando menos de manera general, si no de manera particular, si de manera general atacar esta cuestión informativa y bueno, ojalá sea de su agrado y de su funcionalidad y el tema del día de hoy que vamos a tratar es sobre las licencias, algunas cuantas licencias no vamos a tocar todas porque hay algunas que requieren un poco más de explicación que nos pueden extender este video que de por si va a ser algo extenso, pero que más que nada les sea de agrado y de funcionalidad a ustedes y bueno, las licencias que vamos a revisar son licencias por asuntos particulares, por comisión sindical y por pasar a otro empleo, estas como licencias sin goce de sueldo, con las licencias de goce de sueldo vamos a revisar la licencia económica, la licencia por paternidad y la licencia por defunción de familiar directo, espero les agrade este video, les voy a compartir también los documentos, se los voy a poner en pantalla, posteriormente si nos agregan ahí en Facebook, los voy a compartir en PDF o en imágenes para que las tengan, las puedan descargar ustedes o solicitarlos con sus secretarios generales delegacionales o representantes de escuela. Bueno, agradecerles de antemano a nuestros secretarios generales por todo el esfuerzo que hacen, el intentar llevarles a ustedes la información día a día es un trabajo muy altruista el que realizan ellos, los representantes de escuela a la vez al estar compartiendo toda esta información que es de nuestra utilidad y bueno, gracias a ellos podemos llegar a con ustedes y podemos compartir esta información. Bien compañeros, los invito a revisar esta información que tenemos para ustedes, lo vamos a ver aquí en pantalla y bueno, gracias por la atención de antemano, que tengan una excelente noche y pues a darle. Como lo prometido es deuda, pues a darle, como comentábamos. Vamos a ver entonces los diversos tipos de licencias, les comentaba yo, no son todas las licencias que puedan existir, si algunas, para mí las más importantes podríamos decir o las más comunes y ya posteriormente si vemos solicitudes ahí por Facebook o aquí mismo en el canal que nos pidan más licencia las médicas o demás, pues nos damos un tiempo para revisarlas. Bien, diversos tipos de licencias y su argumento legal es el tema y vamos a darle un análisis técnico y pues a lo que nos tuvo que ser enchar y ser dicho. ¿Qué son las licencias? El presupuesto de agresos los define como aquellos permisos otorgados a personal para ostentarse legalmente a sus labores por un tiempo determinado, a solicitud de los trabajadores y por dictamen médico del ISTE, en el caso de las licencias médicas, pudiendo ser con goce de sueldo o sin goce de sueldo. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Pues el tiempo que te dan para no asistir a labor. Sin goce de sueldo son licencias prácticamente, cuando voy a poner un ejemplo, yo consigo un empleo o en Estados Unidos, algún primo me consiguió trabajo temporal y pues quiero viajar y trabajar, ¿no? Y bueno, cuando regreso pues sigo conservando mi empleo. O por ejemplo, alguien quiere hacer un viaje, no sé, a Europa, 15, 20 días y mete su licencia sin goce de sueldo y sin problemas sigue conservando su empleo. Se le afecta un poco en los pagos de aguinaldos y bonos y demás, sí porque recuerden que todo este tipo de prestaciones recaen en lo que se ha trabajado, no en lo que, no en la clave en sí pues, o sea, no porque yo tenga trabajo con derecho a los bonos, sino en los tiempos que yo he trabajado y los días que yo he trabajado, por eso es bueno antes de sacar cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo, considerar este tipo de detalle. Por ejemplo, si yo falto un día del año a mi trabajo, digamos a mi escuela y me aplican el descuento, ese descuento incluso me afecta en el aguinaldo, ¿verdad? Entonces es igual este tipo de licencia. ¿Cuál es el beneficio? Sí lo hay, el beneficio es conservar empleo. Yo me ausento, el tiempo indeterminado, dice determinado, sí porque en el documento yo tengo que dejar asentado cuánto tiempo me voy a licencia, ¿no? Más sin embargo lo puedo prorrogar, me puedo ir de tiempo indeterminado prácticamente, si así lo quiero considerar, debo dejar un documento que diga de tal fecha a tal fecha y lo prorrogo. ¿Verdad? Entonces, pues para mí, desde mi punto de vista, pues está suave, ¿no? El tener esta oportunidad de poder conseguir otro empleo, si está mejor remunerado, digamos, en otro país, pues vamos un rato y al regreso ya sigo conservando el empleo que tengo, ¿no? Bien, continuamos. Licencia sin goce de sueldo. La licencia sin goce de sueldo que vamos a ver en el video de hoy es licencia por asuntos particulares, licencia por comisión sindical, la conocemos como artículo 43 y licencia por pasar a otro empleo. Licencia por asuntos particulares. ¿Qué es? ¿O para qué sirve? Es aquel permiso que se concede a los trabajadores de base para atender asuntos personales. El tiempo de su disfrute depende de la antigüedad del trabajador activo en el servicio. Puede concedente hasta por 30, 90 o 180 días máximo y puede ser prorrogable, siempre y cuando no tenga nota desfavorable en su expediente. Lo explico. Voy a poner el ejemplo personal. Yo tengo 14 años en el servicio y ya puedo tener la licencia por 180 días por asuntos particulares, siempre y cuando yo no tenga una nota mala, ¿verdad? Entonces, ¿la nota mala quién la pide? Pues el director de la escuela o el supervisor, bueno, que me porte mal, ¿no? O no cumplir con alguna cuestión que contenta en las condiciones generales de trabajo. Y bueno, es una cuestión administrativa que se aplica. No es muy común, pero sí hay que tener cuidado con eso. Ya vean que se afecta incluso para cuestiones de licencia. ¿Cuál es el argumento legal de esta licencia? Lo encontramos en el capítulo 10, artículo 51, capción 2 de las condiciones generales de trabajo. Aquí no se vayan a confundir. Recuerden que nosotros somos entre sección 16 federalizados. Entonces, una cosa son las condiciones generales de trabajo que tienen la sección 47 y la otra las nuestras, ¿verdad? Por eso a veces podríamos confundir un documento con otro. Nosotros son las condiciones generales de trabajo expedidas de 1946 para los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. Bien, aquí les pongo el recorte de la ley. Lo edité, esta imagen la edité, nada más hice los recortes para que ustedes puedan verlo. Ahí está el artículo 51, su fracción segunda. Dice que para el arreglo de asuntos particulares a solicitud del interesado, una vez dentro de cada año natural y siempre que no tengan nota de favorabilidad de su expediente. Hasta de 30 días a los que tengan un año de servicio y hasta de 180 días a los que tengan más de 5 años. Revisamos la tableta. Si yo tengo 6 meses, un día de servicio y ya lo puedo considerar como un año, incluso para efectos de jubilación. Vamos suponiendo los de décimo transitorio que tiene que van a 60 años de edad y 30 años de servicio. Hombre, si yo tengo 29 años de servicio, 6 meses si un día, yo ya me puedo jubilar a partir de ese momento, cubriendo el requisito de antigüedad. Es un ejemplo. De 1 a 5 años en el servicio me da 90 días de licencia y más de 5 años en el servicio me da hasta 180 días. Entonces, es lo que les comento. Esos son los días a los que yo tengo derecho. No sean acumulables ni se pueden sumar, vaya. Pero sí les explico lo siguiente. Yo me puedo ir de licencia por asuntos particulares por 15 días nada más, por 30, por 45, por 70. Solamente de 15 en 15 días porque es lógico que no se cortan quincenas. Sí, entonces, si yo tengo 6 meses, un día me puedo ir por 15 días, no por los 30 puertas. O solicitarla por los 30 días. Igual, de 1 a 5 años en el servicio. Yo me quedo 30 días nada más, necesito 45 días, pues no necesariamente tengo que hacer los 90 días. ¿Verdad? Igual, de más de 5 años en el servicio, tengo derecho a 180 días y quiero agarrarlo. 180 días ya los agarro y si no, simplemente agarro de 15 en 15 días lo que yo necesite. ¿Es prorrogable la licencia? Sí. Yo, digamos, se ve, está con licencia, bueno, hasta que hace dos meses. Yo tengo, perdón, hace más de 180 días y... Hace, ¿qué? Seis meses, sí. Me fui de licencia y... Pues se terminó. ¿Verdad? El día de hoy, unos 6 meses se terminó. ¿Y qué necesito hacer? Pues llevar mis documentos otra vez, prorrogarlo y puedo prorrogarlo por otros 180 días. Eso sí, esta licencia siempre, siempre, siempre lleva un requisito primordial que es el visto bueno de su director. ¿Verdad? Entonces hay que contemplarlo. Dice, esta licencia se solicita en su delegación regional Centro 1 Guadalajara, ubicada en Avenida Enrique Díaz de León, en la parte sur de la ciudad, Estación Santa Filomena, con horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí es donde ustedes van a solicitar la solicitud, vaya, válgame la redundancia, la solicitud de licencia por asuntos particulares. Los requisitos los ven aquí en pantalla, aquí abajo están apareciendo. Ahí, si quieren tomar nota, ahí van a aparecer unos minutos en los que terminamos con este tema. Licencia por comisión sindical. La licencia por comisión sindical es aquel permiso que se concede a los trabajadores de base para juntarse sus labores a solicitud de su representación sindical. Ojo aquí, esta licencia puede solicitarse en cualquier momento del año, pero sus efectos siempre caducarán al 31 de diciembre y será necesario prorrogarse, por lo cual tu documentación puedes entregarla los últimos días del mes de octubre o primeros del mes de noviembre para que tu trámite esté a tiempo debido a la alta demanda que tiene tu tipo de licencia. Es esto. Vamos por parte. Si yo saco una licencia por comisión sindical, digamos el día de lunes, lunes 12, yo puedo ejercer mi derecho y sacar mi licencia por comisión sindical sin necesidad de visto bueno del directivo, del supervisor. La saco y el primero, perdón, el 31 de diciembre tengo que volver a prorrogarla. Vaya, vaya, somos mexicanos, siempre dejamos todo para el último, ¿no? Y bueno, aquí yo les pediría y les aconsejo más que nada entregar su documentación en el mes de octubre o noviembre, los últimos días del mes de octubre o los primeros días del mes de noviembre. ¿Por qué? Porque no se imaginan la demanda que tenemos año con año, es muchísimo trámite, mucho, mucho documento. Ya ven la burocracia, se quiere mucho documento por parte de la misma secretaría en acuerdo con nosotros y de todas maneras pues no deja de hacer papeles y demás. Son necesidades que toda la vida han vivido. Y bueno, no solamente se atiende un solo nivel o una sola persona, acá en nuestra, tan solo nuestra región atendemos 3.800 compañeros y bueno, de repente sí se satura, los niveles se saturan, ellos se atienden a todo el estado. Entonces sí hacerles esa recomendación, esa petición y no tener problemas para el próximo año, ¿verdad? En cuanto a ustedes a sus prórrogas. Recuerden que si ustedes entregan su prórroga tarde o su licencia por comisión sindical tarde, nadie en su prórroga, pues viene alguien que los está cubriendo en grupo. Ustedes ya no están en grupo, en su función pues, ustedes ya no están, pero hay una persona que sí los está cubriendo y es quien tiene el derecho de seguir cubriéndolos. Y en ese sentido, cuando nosotros no entregamos papeles, los aceptamos porque les atrasan sus pagos, porque incluso hasta les pueden aplicar la famosa circular 25, en la que después de 45 días que no se entrega el trámite, no les pagan ya. Así lo se publicó en el presupuesto de gresos del 2012 y hasta la fecha no se ha abrogado ese artículo. Me imagino por cuestiones de, primero de economía y segundo de administrativos, porque aquí también se buscó, que se entregaban para mis espacios, seis, cinco meses después y pues no, ¿verdad? Y esa especial atención aquí. El argumento legal en capítulo décimo, artículo 51, fracción primera de las Comisiones Generales de Trabajo. Aquí lo tenemos en pantalla nuevamente en la fracción primera, ahí lo vemos al final, comisiones sindicales en esta parte, aquí es donde esto fundamenta, no se hace, esto es donde fundamenta las comisiones sindicales. Eh, años en el servicio, ¿cuánto tiempo, tiempo tengo que tener que trabajarnos? Es un año, como les decía yo, después de seis meses, un día yo tengo derecho. En ambas licencias, o más bien en ambas licencias, en la de asuntos particulares, así como la de comisión sindical, tenemos que ser personal de base. Obligatoriamente tenemos que ser compañeros, trabajadores, de base, nada más, ¿sí? Ningún otro tiene derecho a su tipo de licencia. Dice, hasta por un año completo se puede dar, ¿sí cómo es esto? Si yo me meto mis papeles en octubre y noviembre, así se llama la licencia, o no tiene que estar necesariamente el prórroga. Yo le meto primero, el, digamos, con efectos del primero de enero, yo tengo, esta licencia me va a cubrir, o me va a proteger mi trabajo, hasta el 31 de diciembre del, del, del mismo año, ¿sí? Hasta que vente al año completo. Entonces, este, lo que les decía, se va a llegar el efecto de términos y tenemos que prorrogar, meternos tus documentos otra vez, en tiempo y forma, y bueno, darle chance a los compañeros que están cubriéndolos, que reciban sus pagos, y ustedes irse tranquilos con su documento que los respalda en su trabajo. Si se puede solicitarse en cualquier fecha a partir del primero, el primero de enero de cada año en adelante, con 15 días mínimo de anticipación, también es importante, 15 días, eh, antes de que yo me vaya de licencia, si se puede más, mejor todavía, ojo, si se puede más, coma mejor, este, eh, se puede más tiempo, a ver, atrás, para entregar nuestra licencia, pues qué mejor, ¿verdad? Porque eso nos ayuda, eh, todavía a, a hacerlo, en los documentos, su caráctula, que le llamamos, este, a, a tiempo, ¿no? Que la tengan ustedes a tiempo y la pueden entregar ya en su, en su centro de trabajo y puedan tener ustedes sus copias y se puedan respaldar. Este tipo de licencia se debe solicitar en su sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ubicada en Avenida, Avenida Francisco Sarabia, número 240, con horario de atención en las mañanas de 10 a 2 de la tarde, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de las 5 de la tarde a 8 de la, de la noche. Ahí estamos para servirles, en el caso de ustedes, pues serían la, en la Secretaría de Organización Guadalajara Oriente, los requisitos para la licencia aparecen aquí abajo en pantalla, en lo que terminamos de desglosar la licencia por pasar a otro empleo, pues bueno, si quieren ir anotando, este, ahí están los requisitos. Licencia por pasar a otro empleo. Esta licencia es un permiso que conceda a los trabajadores de base para ocupar un empleo de confianza, o como su nombre lo dice, para ocupar otro empleo. Esta licencia la puede solicitar en su sección 16 del Tente o en la delegación regional donde guste asistir, allí es donde le pueden pedir esta licencia. Por lo regular se generan algunas de las ocasiones en algunas delegaciones sindicales o zonas escolares o escuelas secundarias, las famosas cadenitas, vamos a poner, el prefecto agarra unas horas de matemáticas, necesita dejar en licencia su prefectura, el administrativo ocupa la, 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 la prefectura, tiene que sacar una licencia por pasar a otro empleo, el intendente agarra a la administrativa, tiene que sacar una licencia por pasar a otro empleo, es cuando te dan este tipo de licencia, ¿verdad? Entonces, este, así es como, como funciona. Bueno, su argumento legal está en el capítulo décimo, artículo 51, exactamente donde estaba el de la comisión sindical, ahí lo vemos en esta parte, comisiones de ministerios federales para el desempeño de puestos de confianza, entonces esta es la licencia donde, donde, donde nace, en este, en esta facción de este artículo. Licencias con goce de sueldo, estas son las más interesantes porque incluso generan algunas problemáticas en las, en las delegaciones, o en las zonas escolares, y bueno, es necesario a todos puntos, eh, el, incluso separar las cuestiones estatales con federales, eh, ser claros, creo que los compañeros se merecen, eh, además que el respeto también, el hablarles con la verdad, es, es parte de ese respeto, y no siempre todo va a ser para que nos, para lo digo porque, porque todos sabemos que la sección 47, la, 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 la hermana sección 47, le mando saludos a mis amigos de, de, de esta sección, eh, o sea, allí se puede tramitar la licencia económica directamente en el sindicato, ¿verdad? Eh, digo, la sección, acá en el caso de los federales, no, nosotros todavía, eh, por condiciones generales de trabajo, que son las que nos, las que nos va limitado en este sentido, no se ha podido lograr que, 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 que se, que se soliciten en nuestra organización, ¿verdad? En nuestra, en nuestra sección, esto es por ser federales, no es una cuestión ajena a la atención de Initeis ni a Jalisco, esto sucede, eh, prácticamente en todo el país, con los estatales no, porque sus condiciones generales están, eh, directamente con el gobierno del estado, ¿verdad? Entonces así es como funciona. Eh, licencias con goce de sueldo, licencia económica, licencia por paternidad, licencia por defunción de familiar directo, es lo que vamos a realizar el día de hoy. Licencia económica, se otorgan al personal de base por un máximo de tres días separados por lo menos de un mes para asuntos de tipo personal, se solicitan tres veces al año hasta por tres días cada solicitud. Aquí pongo un, 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 una lista, donde dice primer solicitud de licencia económica de uno a tres días, segunda de uno a tres días, tercera de uno a tres días, en diferentes partes del año, de momentos del año, vamos a decir, yo quiero sacar mi licencia económica en septiembre, tengo que esperar, eh, y la quiero de tres días, tengo que esperar treinta días para volver a solicitar mi segunda, que ya sería en octubre, si la saqué primero de septiembre, primero de octubre las puedo solicitar, y octubre y luego a noviembre, la tercera. No todas tienen que estar a fuerza los tres días, hay ocasiones donde incluso llegan acuerdos con la parte directiva y se va a un día, el compañero se va a dos días, pero recuerden, son tres solicitudes hasta por tres días, ¿sí? Eso que quede bien claro, no son nueve días, eh, en general en el año que yo diga, una ahorita, otra después, otra después, la sección total de nueve, no, son tres solicitudes hasta por tres días. Una solicitud, vamos a decir que equivale a tres días de licencia económica, pero yo pedí solamente un día, yo ya que me dos días, por haber solicitado uno, yo que me dos, y me quedan dos solicitudes de licencia económica, cada una de tres días, igual, si pido una es bajo, bajo acuerdo, ¿no? Estoy conforme con, con, con irme, solamente uno o dos días, es lo que yo ocupé, y bueno, no ocupo más, y ahí está. Este tipo de licencias, eh, económicas, hay que tener mucho cuidado con ellas, muchas veces, bueno, cada quien saca la licencia para lo que, vaya a ser un asunto para personales, aquí lo dice, para asuntos de tipo personal, así lo menciona incluso, este, este documento que les comentaba del pez, y pues sí, en efecto, hay quien los agarra para irse a la playa, hay quien los agarra para asuntos difíciles de enfermedad, hay quien los agarra para cuidar a su enfermito, hay quien los agarra simplemente para descansar, y bueno, ya esto ya es cuestión de cada quien, como recomendación, siempre esta licencia hay que tenerla como reserva, ya que todavía al día de hoy no hay una licencia que me permita cuidar a mi familiar enfermo, y cuando de repente, eh, Dios no quiera, pero cae un familiar, eh, eh, en cama, ocupamos en esos días y recurrimos a una u otra instancia, y nos caemos en la, en la realidad de que, pues, solamente tenemos esto, ¿verdad? Hay que recordar, muchas veces podemos culpar a nuestro sindicato, que el sindicato no hace, que el sindicato lo hace, que si no lo hacen, porque lo hacen, y demás. Recuerden, y hay que recordar que en nuestro país vivimos en un mundo de, de, vivimos en un, en un mundo civilizado, en un país que está compuesto en los tres poderes de la Unión, en, 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 los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y, y ahí es allí donde se hacen estas cosas, en, en el Congreso de la Unión, sobre todo, es donde se crean las leyes, es donde se modifican, es donde se hace lo que se tenga que hacer para beneficio de nuestro país, no solamente de un sector, eh, educativo, laboral, no sé, eh, entonces hay que entenderlo en este sentido, el sindicato siempre ha, 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 ha estado gestionando las, las, las mejoras de las condiciones de, de, de vida, de, de vida de los compañeros, pero, pues, muchas veces, el, el legislador no, no contempla algunos casos, y es por eso la razón de, de, de muchas situaciones, ¿verdad? Por eso, este, más que nada, es fundamental continuar unidos en, en, en nuestra organización, seguir apoyando, empujando a nuestro representante sindical de delegación, apoyando y, y expiéndole a nuestro representante de escuela, al representante del centro de trabajo, al de la región, al mismo secretario general, que, que se mueva a nuestra organización, ¿no? Entonces, este, eh, eh, y no solamente la crítica, sino empujar, o sea, apoyando, eh, hay muchas actividades que, que, que nos, que sirve para nuestra organización, para que, que se vea consolidada y fuerte, como ya lo es, pero que de esa imagen, esa proyección de que es una organización unida, recuerden que el CENTE somos todos, pero me estoy saliendo del tema. Bien, entonces, eh, espero haya quedado claro, son tres solicitudes de licencia, hasta por tres días, ¿va? Continuamos. El argumento legal en el capítulo décimo, artículo cincuenta y dos, facción tercera de las Comisiones Generales de Trabajo, aquí se las pongo, ahí sí lo recorté porque había muchas fracciones, ¿verdad? Eh, de facciones y, eh, eh, e, insisto. La licencia, dice, capítulo décimo de la licencia, la licencia es como se descuento se considera en los siguientes casos, por cualquier otro motivo, hasta por tres días en tres ocasiones distintas, era lo que le decía, separados cuando menos por un mes dentro de cada año, ¿sí? O sea, meto una licencia de septiembre, puedo hasta octubre y hasta noviembre, no puedo, alguna, a la semana, ¿no? Entonces, eso que quede claro para que no vayan a tener problemas. Estas licencias podrán ser concedidas por los jeces de las respectivas dependencias de la Secretaría bajo su responsabilidad. Estamos hablando del director, del supervisor director o del jefe de sector, según sea el caso en el que usted esté trabajando, dando el aviso correspondiente al Departamento de Personal de la misma Secretaría, ¿qué es esto? Yo entrego mi solicitud, mi salón de cheque o lo que me solicite, mi jefe inmediato, ¿para qué? Para que él le aviso a la Secretaría de Cursos Humanos de que esa persona está de licencia y que, bueno, cualquier cosa, accidentes o demás, pues puede ser cubierto, aquello de los accidentes de que nos pueden dejar con invalidez o alguna convalesencia y, bueno, pues el trabajador no estaba en su lugar, ¿no? Sí, pero aquí está su licencia y esto lo protege. Pues eso es importante. Se elabora solicitud de licencia económica y se presenta al jefe de la dependencia a la que pertenece su posición, el director, su profesor o jefe de sector, según sea el caso. Esta licencia económica estamos llegando, bueno, estoy ideando crear una licencia, un formato de licencia económica genérico que nos pueda servir a todos en esta región para que ustedes lo puedan aplicar y, bueno, para que hay ocasiones que hay compañeros que no se les da mucho el escribir solicitud o algún documento y, bueno, y si lo hacemos así y lo comparto con los secretarios generales, pues, bueno, sería ya algo que nos pueda servir como apoyo, ¿no? Para nuestras escuelas y ustedes lo personalizan y demás en el caso que se requiera. Si ya lo tienen, hay escuelas que ya tienen incluso el mismo directivo, tiene ahí en su cajoncito, tiene los formatos de solicitud de licencia económica y, bueno, sin problema. Pero esto con la finalidad de que tengan, les digo porque hay compañeros que sí preguntan por la licencia, por el formato y no lo tienen y no lo saben y demás. Y, bueno, no está de más. Requisito de solicitud de licencia económica, contar con seis meses y un día laborando de manera ininterrumpida. En este caso de las licencias con goce de sueldo no es necesario que sea personal vacificado con alta diez. Aquí los interinos, hay interinos de los que vamos a dar de supuesto. Yo soy interino y cubro una licencia por comisión sindical. Llevo un año, yo ya trabajando, dos años incluso de prórroga. Yo tengo derecho a esta licencia. Se la solicito a mi directivo, a mi supervisor, a mi jefe de sector. Obvio, en las maneras de pedir está el DART. Se solicita, hay que entender que también las necesidades de la escuela, en muchas ocasiones, no permiten el poder inasistir. Pero incluso tener un mal compañero de un solo plantel, a veces no se pueden ir muchos en una misma semana. Y a veces hay que entender esa parte también difícil del directivo sin justificar tampoco, porque también así como los hay los buenos directivos, también los sabemos los malos, los que no queremos soltar nada. Y bueno, entonces, pues ahí platicando de una u otra forma se puede, ¿no? Y bueno, continuamos. Los trabajadores podrán disfrutar de este tipo de licencias cualquier día de la semana. Cuando la solicitud sea por días previos o posteriores o festivos, periodos de vacaciones, periodos de receso escolar, será responsabilidad del caje inmediato su autorización, igual que todo el año. Y esto no es un candado, es igual que todo el año. Siempre y cuando la situación expuesta por el interesado lo justifique. No existe impedimento que no sea la que la prestación del servicio educativo no sea severamente afectado lo imposibilite. En realidad, compañeros, la negativa de una licencia económica es que el servicio educativo en los planteles o en su área de trabajo se vea severamente afectado o sea imposibilitado. De otra forma, también con el debido respeto que me merece la parte oficial, directivo, supervisores, jefes del sector, sin nadie me mencionar en particular, creo que a veces hay que ser un poco más abierto y tener sentido y dar oportunidad a los compañeros de ejercer su derecho a esta licencia. Hay gente, sobre todo los más viejos, con el debido respeto también para ellos, que dicen yo jamás he pedido una licencia económica y yo a mi trabajo y aquí me van a sacar como estoy por delante y eso se respeta. Pero bueno, si son nueve días que les dan para disfrutar o para gastarse en cuestiones personales, pues ahí está, ¿verdad? De molestanza a los compañeros. Yo entiendo que también en muchas ocasiones, pues sabemos compañeros que también no cumplimos con lo nuestro, con lo que nos toca y pues dice uno, oye, de por si no trabaja aquí, todavía le voy a dar más. Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, para eso está la comunicación, el contacto con los compañeros y el empujarlos, ¿no? A que cumplamos con lo que nos toca y bueno, siempre estará importante la comunicación. Lo invito a todas las partes en el sentido a sentarte, dialogar y logren buenos acuerdos en beneficio de cada una de las partes, por nuestras escuelas, por el compañero, por la parte directiva, también hay que entenderlo, no nomás es, este, no me quiso dar la licencia y ya lo quiero golpear o voy a ir al sindicato a quejarme contra él. Si hay una, hay una cuestión injustificada para no dar una licencia, ¿sí? ¿Cuál es? Que se imposibilite dar el servicio educativo. Creo que lo más importante para nosotros son nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros alumnos, también nuestra familia y a eso es a lo que voy, con la parte directiva. Hay que darle chance a los compañeros de que independientemente no estén enfermos o no hay una enfermedad, mejor esto, una licencia económica a cuestiones que se van más allá, que ha sucedido, pero bueno, ya este es otro tema y bueno, estaremos no tener este nuevo ciclo escolar, problemas de este tipo, que ya los compañeros puedan disfrutar de su derecho libremente y sí, también en la otra parte pues entender, ya hay veces que sí se puede y hay ocasiones cuando hay consejos técnicos sobre todo que ahí es donde más los directivos dicen no y pues bueno, hay que entender que ese día prácticamente es un día sagrado para la gestión de nuestra escuela, ¿no? Y bueno, también que hay una causa muy difícil, pues se puede llegar a platicar y al hogar y al entendimiento. La gente que conforme a esta región es humana y vaya, conozco mucha gente y de verdad, mis respetos. Entonces yo creo que platicando podemos llegar a buen acuerdo y esto puede salir adelante. Los trabajadores tienen derecho hasta nueve días económicos por centro de trabajo, ¿qué es eso? Yo tengo doble plata en primaria, pues tengo varias horas en diversas escuelas, pues tengo derecho en cada una de esas escuelas a mis nueve días económicos, ¿verdad? Entonces ahí por centro de trabajo, yo soy maestro de secundaria que va a suponer. Tengo unas horas en las 57, otras en las 103 y otras en las 10. En las tres escuelas tengo derecho a sus nueve días. Y como ya decíamos, tres días hasta por tres días. ¿Qué diferencia? Que si tengo una clave, tengo otra clave y nada más por clave, ¿no? Ahí lo especifica bien, es por centro de trabajo. La licencia económica es por centro de trabajo. Como cuando se considera este tiempo que ya me los acabé en el año, ya pedí mis nueve días con mis tres solicitudes me las veaste. A partir del primero de enero hasta el 31 de diciembre. El primero de enero empezamos otra vez de cero, ¿verdad? Entonces así es como se maneja. Licencia por paternidad. Esta licencia importante, a lo que yo he sabido, pocos compañeros la conocen. Nosotros ya hasta incluso la han disfrutado. Incluso yo la disfruté en su momento. Y bueno, dice, esta licencia es un permiso que se otorga al trabajador para disfrutar de cinco días hábiles previos o posteriores a la fecha de nacimiento de su hijo. Ustedes saben que el doctor a veces nos programa, vamos a decir, el 12 de agosto van a ser su hijo y por cesárea o ya está programado por ese día. ¿Puedo pedir esta licencia cinco días antes a esta fecha o los cinco días después a posteriores al nacimiento del menor? ¿Verdad? Entonces para que quede claro ahí en este punto, el argumento legal, aquí ya cambiamos de documento, está en el capítulo tercero, artículo 43, párrafo tercero, agregué el cuarto y el quinto también, los no importantes, que la ley para los servidores públicos del estado y su municipio. Aquí lo vemos en pantalla, espero que lo alcancen a visualizar. Se ve un poco chico por la cuestión de la edición, pero si no se los vea. Dice, en caso de nacimiento de su hijo o hija, el trabajador va a pagar una licencia por paternidad remunerada de cinco días hábiles. Esta licencia será otorgada ya sea antes de la fecha de nacimiento o bien posterior a esta. ¿Cuántos días tengo para entregar mi solicitud? Cinco o ocho días. ¿Verdad? Pero si lo puedo hacer, ¿para qué me complico? El trabajador a quien se le conceda la adopción de un niño o niña también disfrutará de este permiso o licencia de paternidad, contado a partir de que la misma sea acordada por sentencia definitiva de la autoridad correspondiente. Una vez teniendo el documento que yo ya soy el padre adoptivo del menor, pues yo ya puedo gustar de esta licencia también. Y es importante, desgraciadamente si hay casos todavía en este siglo, de que pues van a tener a su bebé y si desgraciadamente se fallece la madre, pues también hay rocanza para esto. Ojalá y no sea el caso de nadie, de ninguno de nosotros. Pero bueno, en caso de que falle cada madre a consecuencia del parto, el padre del niño o niña tendrá derecho a una licencia consistente en seis semanas con los mismos derechos. Igual, seis semanas de licencia y bueno, ya se reintegra el trabajo nuevamente. ¿Qué documentación necesita? La documentación deberá ser entregada al jefe de la dependencia en la cual labora, que es el director del supervisor, que es el sector que es muy cercano. Y este a su vez a la delegación regional que corresponda. Los requisitos, solicitud de licencia por paternidad. Esa quien la hace igual, si ustedes me lo permiten y me dan unos días, la puedo elaborar yo y se las dejo allí en la misma página de seis meses que tenemos, que le damos en el principio del video y ahí se las comparto para que puedan aplicarlo a ustedes y ahí está la mano, ¿no? No sabemos cuándo lo voy a ocupar. Copia de certificado de nacimiento o acta de nacimiento y la copia de talón de cheque que se la entrega al superior inmediato y con eso usted ya se puede ir a agotar esta licencia. ¿Cuántos días dijimos? Cinco días hábiles. Esta licencia no puede ser negada. Caso contrario será constructivo de la violación de un derecho. Muchas ocasiones los compañeros directamente las llevan a ver que sí lo pueden hacer, caso diferente de las licencias económicas, pero la licencia por paternidad sí lo pueden hacer. Más sin embargo, yo lo recomiendo que con su jefe inmediato, igual este jefe inmediato, la apertura no se cierre al cumplimiento de un derecho, ¿verdad? Ahí sí, aunque el compañero no trabaje o le haga la cojera o lo que sea, no sé, la justificación que se pueda dar o el fundamento, es un derecho que se tiene que cumplir y bueno, se tiene que acatar como tal. Bien, por la función de familiar directo, esta licencia con la más triste de todas, es un permiso que se otorga al trabajador debido a la pérdida de un familiar directo. ¿Cuáles? Hades, hijos, hermanos, cónyuge, concubina o concubinario, por cuatro días naturales, considerando el día del deceso. Cinco días, dice aquí entre paréntesis. Ojo con eso. El diario oficial de la federación, perdón, del estado de Jalisco, en el periódico oficial, perdón, se menciona cuatro días naturales, pero contemplando el día del fallecimiento. Ustedes la llevan aquí con el supervisor, el director o el jefe del sector y este a su vez la lleva a la DERTE a reportar la asistencia, la inasistencia, no va a tener problemas, ¿verdad? Pero entonces son cinco días naturales, a diferencia de la otra licencia. ¿Qué es esto? Habliles de lunes a viernes, o si cayó en martes, entonces, digamos que yo, nació mi bebé, vamos a hablar de la otra licencia, nació en viernes, para no irnos tan lejos, entonces viernes, lunes, martes, miércoles y jueves regresa a trabajar el viernes. Y en este caso son cinco días naturales. Digamos que fallece el viernes, Dios no quiera, pero fallece un familiar el viernes, pues es viernes, sábado, domingo, lunes y martes, ¿sí? Y el miércoles yo me integro a trabajar. Pero contando en estos cinco días naturales, el día del deseto. Y a partir del día del deseto es 1, 2, 3, 4, como dice el periódico oficial. Argumento legal. El Estado de Jalisco, periódico oficial, publicado el 17 de octubre de 2016, modifica el artículo 56 en la fracción 20. Aquí lo vemos. Ahí se lo subrayé, como es una imagen que copié de la página del Congreso del Estado. Entonces dice, artículo 56, otorgar al trabajador de fracción 20, otorgar al trabajador permiso por luto de cuatro días naturales consecutivos posteriores al deseto de sus padres, hijos, hermanos, cónyuge, concubino o concubinario. El trabajador acreditará el evento dentro de los 15 días hábiles siguientes, con la presentación ante el área administrativa correspondiente de una copia certificada del acta de defunción. ¿Sí? Entonces, ojo aquí, copia certificada, no una copia anotariada. ¿Verdad? Entonces, este, hay que cumplir con esto. En este caso, la defunción es diferente de las otras licencias. Vaya, la económica es obvio, días antes de irme, 15 días antes, preferentemente también, se entrega la solicitud de licencia económica. En la del caso de paternidad, tengo hasta cinco días para entregarla. ¿Verdad? Entonces, pues, tenemos tiempo para que esperamos al último, ¿no? Igual en este caso, bueno, aquí se entiende, porque, pues, fallece el familiar y lo último que pensamos es en cuestiones de trámites, ¿no? Pero, bueno, nos dan 15 días para poder entregar la documentación y también les recomiendo, pues, con el dolor que se tiene, pues, hacer lo que toca, ¿no? Seguimos. Por defunción de familiar directo, la solicitud de licencia deberá ser entregada a su director, su director o jefe de sector, según sea el caso, y este es tu beso a la verse. Requisitos, la solicitud de licencia por defunción de familiar directo o trasunto igual, no, las escuelas regularmente no cuentan con este formato, yo lo puedo hacer, lo comparto igual en Facebook, dame unos días o tal vez mañana, papado, o ya incluso, ya estando en el curso de la nueva escuela mexicana, ahí lo elaboramos y lo compartimos, pero lo importante es que nos agreguen en Facebook. Y, bueno, copia del certificado de defunción o el acta de defunción y copia del último talón de cheque, este siempre hay que agregarlo y con eso le damos argumentos a nuestro director o a nuestro supervisor de podernos justificar ante el patrón que es la Secretaría de Educación Jalisco. Bien, eso es todo por el momento, es el trabajo que hicimos el día de hoy, espero que les haya agradado, de repente me equivoco mucho, me trabo, es algo raro, complejo hablar solo, ¿verdad? Y a una pantalla, pero lo hago con las ganas de informar a mis compañeros que me toca representar, si son ustedes, aquí en Guadalajara Oriente, este es el verdadero objetivo, me empecé a involucrar un poco en la edición de Videbe y demás en estas vacaciones, ya me ha dicho más que está entretenido hacerlo, de paso doy un repaso a las cuestiones legales que tenemos nosotros y con las que podemos defender a nuestros compañeros. Y, bueno, espero que sea desagrado todo este material que les vaya compartiendo, lo hago con el simple y por el simple gusto de servir, de servirles, de que esto les sea funcional a ustedes, espero que si alguien de ustedes se dé el tiempo de escucharlo, de leerlo, tal vez mi voz no sea del locutor, tampoco actor ni mucho menos, pero bueno, parto de hacer lo mejor posible para que sea lo mejor comprensible posible para ustedes y que al final de cuentas pueda servir, ¿verdad? Yo sí quisiera, no estoy yo por suscriptores, ni por agregados al Facebook, ni más, pero sí me gustaría que se divulgara este material, que ustedes lo puedan compartir con sus compañeros, a quien lo llegue a ver, y de esa manera nos ayudan mucho. En realidad, la cuestión esta no es nada más que informarlos, tenerlos al día, crear una especie de compendio informático, sería muy complejo hacerlo escrito, pero que ustedes lo tengan a la mano, que sepan que hay un canal de su región, Guadalajara Oriente, donde vamos a estar subiendo material, porque independientemente del día de mañana ya no nos encontremos en esta representación, muy probablemente continúe haciendo este tipo de materiales, ya me gustó, ¿verdad? Entonces, este, me sirve para prepararme, para seguirle estudiando siempre, nunca es malo saber de más, entonces, bueno, yo con este, con esto me despido, les agradecería mucho, si quieren seguir recibiendo notificaciones de esto, si le apretan a la campanita de YouTube, si le ponen suscribirse, si me ayudan en el sentido de que les puede seguir llegando esta información, yo de igual modo los comparto siempre en Facebook, lo mando vía secretarios generales, delegacionales, representantes del centro de trabajo, aunque prácticamente tienen la misma función, hay que especificar, y los representantes de escuelas. Yo, por último, nuevamente, quedo muy agradecido con ustedes por la atención que tuvieron a este material, ahí tenemos ya algunos videos que hemos subido, ya últimamente, quisiera ser más recurrente, igual los sábados, darme ese tiempo de, de hacer este material y compartírselos, recordarles que son, son análisis técnicos, puede tener alguna falla, siempre cometemos, podemos cometer algún error, le hago esta aclaración porque incluso en alguna indiscreción que yo tuviera, podría yo cometer algún error que deje mala imagen, tal vez, de mi organización, y esta no es la finalidad de mi parte, al contrario, lo hago yo, vuelvo a repetir, para informar, ya si me equivoco, haremos la corrección en su momento, esto, bueno, nació de una idea entre amigos, y, pues, aquí estamos trabajando, ¿verdad?, ya son las dos de la mañana del viernes, sirve que nos dormimos tarde para podernos dormir temprano el domingo, y estar temprano en nuestro lugar de trabajo, y, bueno, quedo infinitamente agradecido con ustedes, espero que den suscribir, espero que se suscriban al canal, que le den a la campanita para recibir notificaciones, que le agreguen en Facebook si gustan, ahí tenemos un grupo de Guadalajara Oriente, también, donde seguido compartimos documentos, y, bueno, nuevamente, cedo sus órdenes, soy el maestro Reyes, así el Kumacedo, el día, yo, yo, por lo regular, qué bueno, si aprovecho este espacio, por lo regular me encuentro en mi oficina de dos de la tarde hasta las ocho de la noche, a veces nueve o diez, hasta que nos vaya el último compañero por atender, me imposibilita un poco estar con los turnos matucinos, tenemos que contribuir también con mis escuelas, entonces, y, bueno, pues, aquí estamos de una u otra forma haciendo la gestión, no es una queja, no es una queja, no es algo que está repetido, yo decidí pertenecer a esta organización, convencido de pertenecer a ella, con la camiseta muy bien puesta, bien puesta, sí, sí lo digo, y, bueno, a eso le agradezco el estar yo aquí, informándoles a ustedes, y, bueno, ya, no le hago más largo el video, les agradezco nuevamente, que pasen una excelente noche, muchas gracias, espero que sea de funcionalidad de esto, y, si tienen dudas, ahí en el Facebook que pusimos al inicio del video, adelante, agréguenme, y estoy a sus órdenes, muchas gracias, que descansen.